Música Muy buenas amigos de la Televisión Pública Feguina Aquí estamos compartiendo nuevamente este espacio tan grato y que resulta en lo placentero sumamente gratificante ¿Por qué? Porque estamos hablando de las casas del fin del mundo A mis espaldas tenemos una historia de 89 años más conocida como la Casa Torres que hoy alberga el Museo Pensar Malvina La Casa Torres fue construida en el año 1930 y emplazada en la avenida Maipú 1147 Para su construcción se utilizaron chapas y maderas provenientes del desarme de la pensión 14 provincias En un principio la residencia perteneció a don Martín Lorenz quien vivió allí hasta que se la vendió al ingeniero Adusich en 1954 quien abrió el primer negocio de electricidad de la ciudad Siete años después vende el fondo de comercio a Eduardo Torres antiguo electricista de la base naval Ushuaia La casa fue propiedad de su familia durante 49 años Fue así que con el tiempo los vecinos comenzaron a llamarla Casa Torres En 2010 sus nuevos propietarios decidieron donar la casa al municipio de Ushuaia que sería trasladada en febrero del 2012 a su actual emplazamiento en la calle 12 de octubre Casimaipú Tras una solicitud del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia el intendente de la ciudad cedió el espacio para que funcione en sus instalaciones el Museo Histórico Pensar Malvinas